Carjeta para Tabárez en el equipo de Libertad, que acá se viene con esta pelota, el punta perola, por ese Polenta, y uno como te diste cuenta que era Polenta, va sacando esa pelota, revienta del fondo Fernando, recupera otra vez en el fondo, otra vez el equipo de Libertad que trata de salir por este lado, es falta, es falta, es falta, lo lleva a Camilo Miraglia, pita el árbitro, dice que hay infracciones, desde allí tiene que jugar, tiro libre, que ya lo hacen para Hombre de Libertad, venía enganchando Miraglia, venía tocando un corto para Tabárez, ahora es para Miraglia, Miraglia, entrega mal, pero va a pelear otra vez esa pelota, el Cargán, tiraron la brocha arriba, ya viene a buscar Cabrera, la juega al medio, gol de Firiápolis, gol, 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 difícil, el complicado, nada que ver para definir, le metieron una pelota en profundidad, y a la salida del arquero, en 45 minutos, cuando se moría el partido, cuando soñábamos con los penales, en el Valdiario se quiere festejar el primer título de Maldonado, Piriápolis, se hace fuerte en Santarno, y ala la Supercopa por ahora, 1-0. Gracias, compañero, bien fría. Y atención, porque una jugada rápida, una habilitación de Fabio Cabrera, exquisita, de tres dedos, para justamente la entrada, de uno de los hombres que había ingresado, hace muy pocos minutos hablamos del 10, de Cristian, es duro, no podía ser otro para hacerla más fácil, minuto 45, llega la apertura, llega el gol, y es de Piriápolis, dice que se quiere quedar con la primera Supercopa de Maldonado, Piriápolis 1, Libertad 0. Está saliendo el equipo Libertad a matar a Madrid, se fue Cabrera, me parece, el 18. Así es, se fue Cabrera, ingresó con el 13, Marcelo Ramos. Ramos, con el 13, en Libertad, y va a quedar expuesto a Libertad, porque se mataron a Madrid, y se va a ir todo arriba, y se va a ir todo arriba, y se va a dar cacheros al equipo, y a Dios, la caña. Bueno, a ver qué pasó, allí todas las protestas, para el autor del gol, o para Cabrera, para Cabrera, ya tiene amarilla aparte Cabrera, atención que es roja directa, según lo que dicen los compañeros, yo no la pude ver, estaba justamente haciendo anotaciones, pero bueno, tiene la amarilla en la mano, y es la amarilla para Facundo Cabrera. Bien, yo lo que digo es una amarilla, Facundo Cabrera. A ver, Lucas, tarjeta amarilla para Cabrera. Así es. ¿En la primera? Sí, es la primera también. La primera de Facundo Cabrera. Bueno, Libertad, Plata o aquello. No queda otra, mataron, morir, bató, y Capandei a buscar esta pelota. Todos arriba, van a buscar esta pelota por arriba. Y ya le pica, ¿eh? Va a buscar esta pelota, miró hasta Marcelino Zaurralde, va al punto penal a buscar el cabezazo. Todos a matar, bueno, allí comenzaron a pesetearse. A mí no me empujé, a mí no me toqué. Allí se mete en el medio, soca, se picó el partido. Es la última pelota, allí lo separa, soca. Le dice, vengan, allí hay ocho o diez jugadores. A los empujones, a las trampadas en el área. Va a caer esa pelota en el área. Queda solo el salero de Esquiveri, el arquero nieve. Libertad, mataron, morir. Es esta o es nada. Viene el centro. Al área, saca Polenta. Y el delá, y el delá, y el delá. Gol. 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 Libertad, con Tabal, Rubio Tabal, entró para definir que el Pío Pío era matar o morir, era plata o mierda para Libertad, terminó siendo plata, uno en uno, nos vamos a los perros de realidad. Y bueno, la había tenido el equipo de Libertad, en este caso varias situaciones dentro del área, muy protestado, centro, arriba, le queda para Rodrigo Tabárez, que define muy bien, pelota contra el palo, nada que hacer para Diego Cano, y atención, me reivindico, el que hace el gol gana, dije, bueno, no fue el caso, le empató Libertad sobre los 49. ¡Gol! 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 ¡Gol!